Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el sexo en su camino, porque Jehová atiende a Dios y a su mirada de gozar al vivo, te alabarás por Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu corazón y cantarán. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová atiende a Dios y a su mirada de gozar al vivo, porque Jehová atiende al humilde, más mira que lejos al albín, Señor, tú quena con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder, Señor, estás aquí, puede pasar. Señor, tú llena con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder. Señor, tú llena con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder. Decibe, 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 a Chacama, a Masa, Masa, Con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder, Señor, tú llena con fuego de poder. con fuego de la altar, Señor lléname, gozando, sí, Señor lléname, yo vine aquí, sí, 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 con fuego de la altar, Señor lléname, gozando, sí, créelo, 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 con fuego de la altar, Señor lléname, yo vine aquí a buscar a esta convención, a esta convención descentralizada, ya, callé, se, enchikú imí, inchingí, clama, clama hermanos, no, salto, ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego, ahí está el fuego, oh, que fuego de la altar, Fuego, fuego, fuego.